Yo tengo un contexto Y durándome la confusión La gira me desahe Y nada percibe En el mismo Le dices de ver Que aunque entorpece mis pasos Pensé que habría más Y tengo que aprender A multiplicar La cama No retroceder Ni dejar Fantasmas Era una insinfiante Perdiando a juventud No sé cómo lo entendí antes Que asumiré el camino Interna al fondo De la oscuridad Tengo que No estabas ahí Tuve que buscar Más allá Y lo hago Donde ya no estás Y tengo que aprender Tener a multiplicar La cama No retroceder Ni dejar No retroceder No retroceder Y lo hago No retroceder No retroceder No retroceder Y lo hago No retroceder Joder ¡Gracias!